Hoy es un día especial por muchos motivos. Después de dos años de pandemia, después de dos años sin carnaval, hoy empezamos a recuperar esa tan ansiada normalidad. Siendo consciente de la importancia que tiene este día para los amantes del carnaval, para la asociación del carnaval y para el pregonero, me gustaría hacer una primera reflexión desde esta tril. Quiero decir, manifestar mi más enérgica repulsa como alcalde, entendiendo y teniendo el apoyo de todos los vecinos, denunciar y exigir el cese inmediato de la barbaridad y la atrocidad que está cometiendo Rusia con el pueblo de Ucrania. Al igual que manifestar nuestro apoyo solidario con el pueblo ucraniano. Mi segunda reflexión es de agradecimiento. El próximo 14 de marzo se cumplirán dos años del inicio de la pandemia. Dos años donde han salido a la luz nuestras debilidades, pero también han salido de cada uno de nosotros lo mejor que llevamos dentro, la solidaridad, el compromiso y muchos valores positivos que están permitiendo que veamos el final del túnel y que los malos momentos que hemos vivido y estamos viviendo pasen ya de una vez. Quiero desde aquí agradecer el trabajo, el esfuerzo y el compromiso de todos los servicios públicos del Ayuntamiento y el comportamiento ejemplar durante la pandemia de la población de San Juan de Analfarache en general y especialmente de los niños y de las niñas que tendrán su homenaje el próximo 28 de febrero día en Andalucía. Amén.